La música es, yo creo que tiene que ir mucho con la vida de los seres humanos. Creo que un ser humano sin música sería imposible existir. O sea que ocupa un lugar muy importante en el universo y en nuestra vida. Bueno, desde temprana edad siempre quise ser requintista, que fue como el instrumento que escogí. Y durante toda la historia de conciertos y estudios, en estos momentos estamos en un plan de representación muy bonito. De hacer una fusión entre lo clásico y lo latino. Y vienen unas sorpresas musicales, una grabación, unos videos, a los que queremos ahora, de aquí para adelante, tratar de representar una cultura musical de mucho impacto. Un mensaje especial, los músicos, los que estamos haciendo música casi todos los días, estamos viendo una, veo que la música antigua tiende a volver, tiende a renacer. No sé, quizás porque tenga más contenido, quizás recordar a Schuber, a Beethoven, a Bach, a todos estos grandes compositores de la historia. Pienso que podrían traer en una cultura muy oportuna para esta época, para este tiempo.